Permítame saludar a Christoph Karamza. Este es el gran escándalo de esta semana en el Vaticano. Este prelado del Vaticano declaró el fin de semana su homosexualidad y presentó a su novio en la víspera del Sínodo de los Obispos sobre la Familia. Él es polaco, tiene 43 años y nos atiende a esta hora. Padre Karamza, buenos días. Buenos días. ¿Por qué escogió esta semana para presentar al novio? Bueno, el camino de coming out, el camino de maturación interior para salir de armario es una cuestión así personal, así conectada con la propia existencia, con muchos elementos que componen nuestras vidas. Que la fecha, la hora de salir de armario reflexiona siempre algo nuestro propio. Pero, claramente, es también para mí un acto, podemos decir, de una cierta exasperación. Porque quiere ser un señal por mi iglesia que adelante el sínodo, padres, obispos sinodales, adelante nuestros ojos no están solamente familias, como decimos nosotros, heterosexuales, pero están también personas que representan minorías sexuales. Que también tienen deseos de amor familiar, de amor de una pareja, de amor de realizarse en un contexto familiar en propia vida. La iglesia no puede cerrar ojos adelante todas las personas y todas las familias, como se presentan en realidad. Por supuesto. El portavoz del Vaticano, sin embargo, ha dicho que usted ya no puede seguir desempeñando las tareas en la congregación para la doctrina de la fe. Sí, bueno, no tengo trabajo, sí, he perdido mi trabajo en Vaticano. Pero, probablemente, se podría esperar una tal reacción, que fue inmediata, casi automática, pero no sin también una palabra casi diplomática, pero palabra sobre reflexión en mi camino personal. Pero eso es como si su iglesia lo ha rechazado entonces, ¿no? Sí, he perdido trabajo en iglesia, he perdido mi lugar donde servía iglesia, personas creyentes. Sí, Monseñor Jaramza, bueno, los saludos de Roma. Nosotros en Roma recibimos una invitación de bajo embargo para que el sábado asistiéramos a una rueda de prensa a un restaurante cerca a la Piazza del Pópolo, donde usted iba a hacer una rueda de prensa. O sea, nosotros mantuvimos el embargo, sin embargo, vimos que usted había dado una entrevista al Corriere de la Sera y, pues, como se dice en Colombia, pues nos quitaron la noticia exclusiva. Que usted también lleva desde el 2003 en la congregación para la fe, el santo oficio. ¿Usted sabía también a qué consecuencias se enfrentaba usted? ¿Qué tanto tuvo que ver esa entrevista que usted le dio a Radio Cataluña el 8 de septiembre, donde defendía la independencia de Cataluña y también donde defendía la causa de los homosexuales, sabiendo que eso le iba a generar este problema? Bueno, de verdad, en la entrevista que usted aquí recordaba, yo no he dicho nada contra la actual doctrina de Iglesia. He afirmado solamente el derecho de autodeterminación de naciones a la luz de la doctrina social de Iglesia y he expresado mi opinión sobre una cierta mentalidad que, lo siento, pero domina en Iglesia, del rechazo de personas homosexuales. Pero no me he expuesto sobre homosexualidad. Es verdad que en un ambiente homofóbico, como es el ambiente de mi trabajo en la congregación para la señal de la fe, un tal pronunciamiento no podría gustar a ninguno. De otra parte, yo esperaba también en un discurso razonable con, al interno de mi Iglesia, de mi institución, porque yo no le he dicho nada que fue contra la doctrina de Iglesia. De hecho, algo que contradice una cierta política eclesial, pero estas cosas no tocan la fe, no se puede rechazar personas por esto. Pero he entendido después de la entrevista que efectivamente era visto ya como una persona no grata. Monseñor, un sacerdote que presenta a su pareja y se presentan como pareja homosexual no pueden estar en la Iglesia por el celibato. Pero, ¿qué pasa con un sacerdote que es homosexual pero que no tiene pareja? Que simplemente es homosexual, de formación, pero que no tiene una pareja como usted. ¿Ese también es expulsado? Buena pregunta. Yo creo que propiamente mi acto de coming out, de salida de armario, quería poner atención sobre este punto. Probablemente, personalmente, no sería tan valiente para hacer coming out si no tenía mi pareja. Pero conozco curas que han hecho coming out, han dicho públicamente que son gays y de verdad no tenían pareja. Y ellos también fueron suspendidos. Yo jamás no entiendo por qué, al menos conozco un caso de este tipo. Oficialmente, esto no debería poner problema a la Iglesia si admitimos, como lo hacen ciencias modernas, que orientación sexual no es nada de pecaminoso, nada de deformante, nada de enfermo. Es la expresión natural de nuestra sexualidad. Esta cociencia, pero en Iglesia, no existe, no pasa. Por ejemplo, en Vaticano. Padre. Sí. Padre. Sí. Disculpe. ¿Su fe y su creencia frente al catolicismo ha cambiado tras el trato recibido por la Santa Iglesia? Creo aún más en Dios. Sí, ¿he entendido la pregunta? Sí, sí. En este Dios. Se ha reafirmado su fe. Hoy creo que soy aún más creyente que antes. Bueno, usted debe conocer muchos sacerdotes en el Vaticano gays y que no hacen el coming out, que no se atreven a salir del clóset. Sí. ¿Usted habló con ellos sobre su decisión? ¿Qué le dijeron? No mucho. Conozco casos, pero yo no apartenería. No hacía parte ni de un love gay, ni de un círculo de curas homosexuales, pero claro, viviendo en una sociedad de hombres, uno poco a poco entiende quién es gay, quién no lo es. Claro, son muchos. ¿Usted cree que en la comunidad de los religiosos, en la comunidad suya, en la que usted vivió en el Vaticano, el porcentaje de gays es igual o más alto que el porcentaje de gays que hay en la banca, en la medicina, en el periodismo, en la política? No tengo duda que es mucho más. Mucho más alta. En una sociedad, como decimos nosotros, general o normal, pero no me gusta usar palabra normal, todos somos normales, en una sociedad de hoy. Monseñor, ¿esta es su primera pareja, Edward, o usted ya tenía otras parejas? Esto cuenteró cuando llegará el tiempo de contar toda mi experiencia. Pero la respuesta es sí. Cuenteró... En el libro y la película, ¿no? ¿Más qué película? ¿Qué libro? Sí, claro. No, cuando... ¿No vamos a hacer un filme? No, más que filme. Sí, sí, sí. Por favor. No, pienso que para hablar así, en este tiempo quería más concentrarme sobre un mensaje que es más general. Ya lo entiendo. No mi vida personal. Monseñor... No, ma mi vida, que quiero decir una cosa, que no considero una doble vida, considero un tiempo de maturación. Capito. De maturación que me ha aportado a una decisión así importante, y que creo que en esta manera me libera también de toda una doble vida institucionalizada que muchos curas, por fuerza, son obligados de vivir. ¿Su familia sabía todo esto? Mi familia es muy valiente. Muy valiente. Ahora, usted se quedó... Son fantásticas personas. Usted se quedó sin trabajo, era el secretario de la Comisión Teológica del Vaticano, y lo sacaron de allá. Ahora, ¿ahora qué va a hacer? ¿Se va a ir a vivir con su gordo? Bueno, ¿ahora qué debo hacer? Ahora, creo que Dios no me deja solo. Creo que buenas personas no me dejan solo. Yo debo afrontar, afrontar la vida. Afrontar, afrontar. Afrontar. Sí, debo buscar un trabajo, sí. Alberto, lo escucha Monseñor Caramás. Pero, mire, ¿no será que salida a armario fue porque usted supo que lo iban a sacar? No, no, no. Bueno, claro que he vivido en últimas dos semanas señales que no han gustado mis pronunciamientos públicos, y probablemente esto podría tener consecuencias, pero yo creo que en mi vida la decisión de salir de armario era una consecuencia, no era una manera de fuir adelante una decisión de mis superiores, era una decisión que salía de mi reflexión que he ocupado diversos años de mi vida. Es una reflexión intelectual, pero también espiritual. Un verdadero camino de maturación interior. Sí. No, no lo veo solamente el coming out como consecuencia de muchas circunstancias y coincidencias. No, es una decisión a la cual yo maturaba muchos años. Y se llega el momento en cual, presentando cristianismo, no puedes más mentir sobre cristianos, homosexuales, lesbianas, gays, transsexuales o intersexuales. Debes también estar transparente. El coming out fue este momento de transparencia de mi vida sacerdotal. Usted lo anuncia cuando viene el Papa de una gira exitosísima por Cuba y por los Estados Unidos, de hacer anuncios importantes, inclusive de hablar de la paz en Colombia, de hablar de temas políticos muy, pero muy trascendentales. Y el Papa llega otra vez a su casa como un rockstar y así lo reciben. Y usted lo está esperando con esta noticia. Hoy no, absolutamente. Bueno, no, pero fue una coincidencia. La noticia era más por mi oficina. Yo lo entiendo, pero... Por mi oficina. Pero así pasó, padre. Así pasó. Le pregunto es, ¿usted tiene la misma opinión que tenía antes del coming out del Papa o la cambió? Sí. El Papa es una gracia por Iglesia hoy. El Papa Francisco es de verdad como un aire fresca, sana, que ha llegado a Iglesia Católica, a la comunidad de creyentes. Ha permitido a nosotros dialogar. Usted debe saber que yo, por primero, quería hacer coming out, decir quién soy, a mi oficina, a Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta oficina, lo siento, pero de tiempo pecaba de homofobia, pero en últimos años peca también de una franciscofobia. Peca propiamente en propio deber de servir a nuestro Santo Padre Francisco y no accionar contra él. Monseñor, usted dice que su fe se ha reesforzado luego de haber sido expulsado de su congregación. ¿Le ha pasado por la mente crear su propia congregación donde usted pueda libremente enseñar su doctrina y compartir su fe? ¿Perdón? No he oído la pregunta. Dice que su fe se ha reesforzado luego de haber sido expulsado de su congregación. Sí, sí. ¿Le ha pasado por la mente a lo mejor crear su propia congregación donde usted pueda continuar enseñando su doctrina? No, 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 le he dicho antes, amo mi iglesia, quería que la iglesia desarrolle el propio posicionamiento, que simplemente es en retraso respecto al desarrollo de ciencias, desarrollo de cociencia de humanidad, y de experiencia de humanidad en punto de sexualidad. Y no solamente sexualidad de homosexuales o de lesbianas o transexuales, también de heterosexuales. A esto sirve el sínodo. Por esto la iglesia de verdad debe tener adelante propios ojos, todas personas, en una cierta manera toda la humanidad, con todas nuestras diferencias, con todas nuestras particularidades, y todas familias que simplemente son lugares de amor, de personas que son complementarias una a otra. Y no importa si son hombre o mujer, dos hombres o dos mujeres. Sí, Monseñor Caranza, usted ya tuvo la oportunidad de hablar, pues de todas maneras, usted es un sacerdote diocesano, usted ya tuvo la oportunidad de hablar con el obispo de la diócesis de Peplin, con Monseñor Rizal Casina, que él decía que estaba pendiente... Hemos hablado por teléfono, he recibido un anuncio también público de munición de parte suya, donde me comunica que acciono contra la Sagrada Escritura, pero no me explica en cuál punto acciono contra la Sagrada Escritura. No me parece que he hecho algo que es contra la palabra de Dios. Aquí debemos encontrarnos, sería una explicación, porque se podría decir que yo he hecho algo contra disciplina, pero no he hecho nada contra la Sagrada Escritura. Padre, después de lo que usted ha hecho, y ya que usted dice que hay muchos homosexuales dentro de la Iglesia Católica, ¿usted cree que se va a venir una avalancha de padres que van a llenarse de valentía, como usted lo hizo para decir, soy homosexual, o usted está solito en esa lucha? Me gustaría mucho experimentar más libertad de personas concretas, de mis colegas curas. No digo que deben rápidamente salir de armario públicamente, como he hecho yo, pero, por ejemplo, salir de armario adelante el propio obispo, exigir de ser tratados seriamente, y no con automatismos de nuestras disciplinas, de nuestras leyes, de nuestras persecuciones, de discriminaciones. Sí, me gustaría que la gente, especialmente la gente de iglesia, curas, o también monjas, hermanas, religiosas, podrían encontrar más libertad para afirmar claramente, públicamente, el propio orientamiento sexual. Esto es futuro de iglesia, y alguien debe empezar a hacerlo, porque es futuro de humanidad. Es, para decir un poco así, es la salud mental nuestra, no es contra la fe. Monseñor, le tengo dos preguntas finales, pero la respuesta es sí o no. Sí, bien. ¿Se va a casar? ¡Ah! Buena pregunta. Pero a esta pregunta le contestaré con mi pareja. No puedo contestar solo. Bueno, pero usted está ahí con su pareja, ¿o no? ¿Dónde está él? Sí, cuando estaré al lado mío, a mi lado, contestaremos juntos. Bueno, pero quiere decir que lo han hablado. Y esto, y esto, por respecto de mi pareja. Claro, pero sí lo han hablado. ¡Claro! ¡Claro! Y la última pregunta, sí o no, ¿adoptarían niños? No, esto es aún más difícil para contestar solo. De verdad, estas dos preguntas son a una pareja. ¿Y por qué? Por respecto de pareja. Ok, perdiendo. Por respecto de esto que muchas veces falta en parejas, en matrimonios nuestros, como conocemos nosotros, entre hombre y mujer. Sí. Donde uno contesta por los dos. No, no es posible. Entonces, hoy no puedo decir ni si ni no, ni por la primera, ni por la segunda, ni por la segunda pregunta, pero prometo que con él contestaremos. Ok, contestaremos. ¿Cuál es el motivo mayor de discusión entre ustedes como pareja? ¿Por qué pelean? Bueno, qué buena pregunta. Yo pienso que se pelea en, se pelea, bueno, se tiene visiones diferentes en cada pareja. Y la pareja, que es expresión de amor, de amistad, y si es de verdad lugar de amistad y de amor, de igualdad entre dos, creo que en diversos puntos de vista es necesario afrontar y confrontarse. Ok, las diferencias. Y usted sabe, yo creo que propio esto falta a nosotros, a curas. Perfecto. Falta una experiencia de relación sana y buena con una otra persona, que ayuda muchísimo después para relacionarse con muchas otras personas con las cuales no tenemos relaciones así cercanas, pero con las cuales vivemos en la misma sociedad, en el mismo género humano, en la misma iglesia. Y afrontamos los mismos problemas. Entiendo, capito. ¿Y quién cocina en la casa? Pero, por favor, esto cuentaremos cuando estaremos juntos, la próxima vez. ¿Quién hace la mejor bómbolo? Yo, pero yo le digo, por parte, por mi lado, le digo, yo no sé cocinar. Listo, ya sabemos quién cocina entonces. No señor, ¿para cuándo el libro? No, ma, puedo contestar solamente, puedo decir una cosa. Yo, yo quería, quería condividir mi experiencia, pero no como poner luz en mi vida. Quería condividir mi experiencia porque creo que esto es necesario por muchas personas que viven los mismos problemas que yo, y no importa si son homosexuales o heterosexuales. Viven muchas veces experiencias de discriminación, de estigmatización, de falta de libertad, y de conflictos interiores que pone dentro nuestros corazones o la sociedad, o iglesia, o nuestras culturas, o nuestras costumbres, o tradiciones. Quería comunicar en una manera más tranquila, más personal para llegar a los demás, a las personas. Y por esto uno necesita un poco más espacio, es probablemente que necesita un poco de papel, un poco de tiempo para poder comunicar, y confrontarse en esta manera con otros. Porque el otro porta, lleva la propia experiencia, que para mí es preciosa. Sí, y tal vez transmitirle a otros sacerdotes homosexuales que esto no es un problema, y que hay que tener la fuerza para el coming out. Monseñor, muchas gracias por atendernos. Esto le auguro también pensando ya a 11 de octubre, que es día internacional de coming out. Exactamente. Buen día de coming out. Es el Día Nacional de Amoblados El Dorado, Alberto. Los muebles... Sí. Exactamente. Muchas gracias. Termino solo con esto. Sí. Soy feliz, estoy en paz, y digo a todos, no vuelvo al armario. El deseo mío es, para todos que están en misma situación que yo, de salir, de salir con coraje y valencia, pero buscando buenas personas que te apoyan. No más armario, no más armario. No más armario, pero jamás... Salir de armario. Salir de armario. Ah, buen señor, Tanti... Para ser felices. Sí. Tanti, gracias, saludos a luego, ¿no? Un saludo cariñoso por toda la Colombia. Bueno, muchas gracias. No, simpaticísimo. Qué bien, ¿no? Ah. Sí. Tiene su historia. Se ríe, se ríe mucho, ¿no? Está muy contento. Sí, pero Alberto, el mensaje es claro. Yo hago esto, a ver quién se anima. A ver quién se anima. Bueno, Alberto, entonces tenemos el día del armario. Camacho Roldán, ¿no? Bonitos muebles, Alberto.